Bueno, esto de I más 1 significa la I, saben que comienza en cero, comienza en cero, el ciclo 4 se va incrementando de 1 en 1, entonces se va incrementando de 1 en 1, primero el ciclo 4 va a empezar en cero, entonces aquí va a aparecer calificación del alumno 0 más 1, es decir, va a aparecer calificación del alumno 1, luego el ciclo 4 va a pasar a valer 1 y va a aparecer calificación del alumno entre las llaves, de las comillas, perdón, y luego fuera de las llaves va a aparecer ese número, es decir, como I ahora vale 1, va a aparecer calificación del alumno 1 más 1, es decir, calificación del alumno 2, ahora el ciclo 4 va a valer 2 y va a aparecer aquí calificación del alumno y va a aparecer 2 más 1, es decir, calificación del alumno 3, y así sucesivamente hasta llegar al número 10, no puse nada más I, porque si no hubiera puesto más 1 hubiera aparecido primero, calificación del alumno 0, porque el ciclo 4 vale 0, entonces como que no, entonces mejor le sumo 1, luego, ya en el ciclo, cuando el ciclo 4 llega a 9, dice menor que 10 va a finalizar, pero aún no finaliza, entonces va a aparecer esto, calificación del alumno, ya que llegue al número 10, con el sim voy a capturar esas calificaciones, calificaciones, se van a almacenar dentro de un arreglo, al cual he llamado arreglo calif, y en la posición I, es decir, cuando el ciclo 4 esté en la posición 0, en la posición 0 se va a almacenar la primera calificación, luego el ciclo 4 va a valer 1, y la siguiente calificación se va a almacenar en arreglo calif, posición 1, luego el ciclo 4 va a valer 2, y la calificación se va a almacenar en la posición 2, y así sucesivamente hasta llegar a la posición 9, es decir, las 10 calificaciones, pero en, por ejemplo, en el comentario, dice que si, por ejemplo, si la calificación no es de 1 a 10, tiene que ser la calificación de 1 a 10, si no es de 1 a 10, se va a pedir otra calificación, entonces voy a pedir, voy a poner eso, con un Y lo voy a hacer, Y, Y, Arreglo Calif, es decir, la calificación en la posición I, si es mayor que 10, si es mayor que 10, entonces se va a ejecutar el siguiente código, va a aparecer en pantalla, no se permite el número ingresado, ingrese, o mejor capture, otro número, entonces, como, si, si pasa eso, que la calificación no es de 1 a 10, entonces va a aparecer, no se permite el número ingresado, capture otro número, y eso lo voy a hacer con el SIN, Arreglo Calif, posición I, es decir, cada calificación se va a almacenar en la posición I, es decir, me va a pedir otra calificación, y eso lo logro con el SIN, cierro la llave del while, y luego cierro la llave del for, hay que tener mucho cuidado con esto, como quiero borrar todo eso, voy a poner el siften, y lo siguiente, luego goto menú, bueno, que significa esto, y luego break, cuando pase esto, del caso A, como dice, ve al menú, es decir, se va a regresar otra vez al menú, y me va a aparecer otra vez esto, entonces, en el break, pues se deja de ejecutar el código del caso A, ahora, caso, caso, está un poco desordenado esto, pero, ahorita no me da mucho tiempo de ordenarlo, caso B, cuando oprima B, primero oprimí A, luego me va a regresar al menú, y si yo quiero, pues oprimo B, si oprimo B, me va a aparecer en pantalla, calificaciones capturadas, es decir, las calificaciones que ya se almacenaron en el arreglo, que se llama calif, arreglo calif, pues ocupa un ciclo for, porque son 10 calificaciones, in i es igual a 0, i es menor a 10, i más más, oi, i más más, voy a cerrar la llave del for, para no confundir, va a aparecer en pantalla con el code, calificación del alumno, cierro las llaves, y pongo i más 1, es decir, calificación del alumno igual que ahorita, 0 más 1, cuando el ciclo for esté en 0, se le va a sumar 1, y va a aparecer calificación del alumno 1, hasta llegar al número 10, y, perdón, aquí me faltó algo, la calificación del alumno 1, y, bueno, el alumno 1, es, los puntitos, cierro las llaves, porque lo que está en rojo, es lo que va a aparecer en pantalla, y lo que no está en rojo, es la cantidad, es, arreglo, calif, posición, y, es decir, cada valor que esté en el arreglo de la posición, y, es decir, va a empezar a 0, va a recorrer de 0 hasta 9, es decir, las calificaciones, esas calificaciones que ya están almacenadas en ese arreglo, y el ciclo for lo va a recorrer del 0 al 9, de la posición 0 al 9, y ahí está en ese arreglo las calificaciones, arreglo calif, pongo comillas, para que aparezca, pongo esto, oye, esto, y, cierro, ahorita van a ver por qué puse esto, cierro, oye, cierro, y, es, a ver, la calificación del alumno 1, es, arreglo calif, ay, aquí, aquí, ¿qué estoy haciendo? arreglo calif, no, 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 esto es aquí, es, ay, es, arreglo calif, cierro esto, pongo otra vez llavecita, ahorita van a ver por qué, bueno, espero no me marque un error esto, la verdad, porque, bueno, lo voy a compilar, ay, changuitos, oh, ser error, errores, ahora vamos a correr, para que se den una idea, va a aparecer, materia de química, elige una opción, de la A a la F, con la, la opción la voy a poner, voy a poner la A primero, porque no puedo poner la B, si todavía no tengo las calificaciones guardadas en el arreglo, A, captura las calificaciones, calificación del alumno 1, 10, calificación del alumno 2, voy a poner un 12, porque el 12 no está en el rango, y como no está en el rango, dice, no se permite el número ingresado, captura otro número, voy a poner 9, 8, 6, 5, ya se me borró lo anterior, y me apareció otra vez la captura, eso, el menú, perdón, eso fue con el goto, menú, su opción, ahora voy a poner la B, dice, calificaciones capturadas, por eso puse esa, esa línea vertical, calificación del alumno 1 es, 10, 9 y así, pero está un poco desordenado esto, a ver, la calificación del alumno, lo voy a dar un espacio aquí, y aquí también un espacio, no, un espacio, bueno, prosigo con el programa, hasta aquí todo bien, bueno, voy a poner esto un poco más para acá, luego, voy a poner otra vez, goto menú, esto es para que se regrese otra vez al menú, y break, ahora, lo de la opción C, que dice, ordenar calificaciones, no lo voy a hacer por el momento, porque es un largo código también, puede ser el método de la burbuja, o otro método para ordenar los números, y sería muy bastante largo, pero me voy a, me voy a, voy a poner aquí nada más, me voy a brincar al caso de, se va a ver un poco feo esto, pero es temporal, caso de, con el caso de, vamos a buscar, uy, que hice, caso de, con el caso de, vamos a hacer la búsqueda, de calificaciones, por ejemplo, maestro, un alumno va a preguntarle al maestro, maestro, que calificación obtuve, bueno, pues el maestro, con este programita, va a buscar, la calificación del alumno, no estoy poniendo nombres, porque, es la idea nada más del programa, sería bastante largo, pero puse, calificar, el alumno 1, al alumno 10, como ahorita, anteriormente, búsqueda de calificaciones, bueno, pues, va a aparecer en pantalla, elija, el número, del alumno, y con el, acuérdense que, declaré la variable num, con la num, pues, voy a elegir el número, del 1 al 10, y luego va a aparecer en pantalla, esta es, la calificación, del alumno, y va a aparecer, el número, calificación del alumno, 1, por ejemplo, el 5, o el que hayan elegido, la calificación, esta es la calificación del alumno, por ejemplo, puse el 4, la calificación del alumno 4, puse doble salto de línea, para que, y luego va a aparecer, con el code, pongan atención aquí, no tiene comillas, como no tiene comillas, no va, por ejemplo, si tuviera comillas, apareciera en pantalla, esta palabra, arreglo cali, pero si no tiene comillas, va a aparecer, el valor que está almacenado, en ese arreglo, arreglo calif, en la posición, num, menos 1, es decir, 1, recuerden que, en el arreglo, está almacenado, en cada posición, está almacenada, una calificación, en la posición 0, está almacenado, tal número, tal calificación, aquí dice, que va a aparecer, en pantalla, el arreglo, es decir, el valor en el arreglo, en la posición, num, menos 1, posición num, por ejemplo, si pusimos el número 4, va a aparecer, la posición, 4, menos 1, es decir, posición 3, si no lo, si no le ponemos, menos 1, que va a pasar, por ejemplo, si aquí pongo, número, si no pongo el menos 1, y pongo el número 10, me va a aparecer, la posición 10, pero no hay posición 10, recuerden que llega del 0, al 9, entonces, por eso es, menos 1, porque si pongo el 10, me va a aparecer, arreglo, calificación, en la posición 9, entonces, es importante poner, ese menos 1, luego, goto menú, para que me regrese, al este, y break, donde finaliza, este código, voy a intentar, hacer otro video, para terminar, el programa, por el momento, esto es lo que queda hecho, vamos a compilar, ay, que pasa aquí, break, uy, como odio esto, que, que pasa, bueno, que pasa, voy a analizar, que, oh, ya, 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 falta cerrar la llave, del switch, supongo, que es eso, ay, 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 que, y fue eso, a ver, switch, el for, guay, dos llaves, for, una llave, porque hay dos aquí, dos, caso de, bueno, esperemos que ya, ya, vamos a correr el programa, aparece el menú, voy a elegir la opción, A, calificación del alumno, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cero, voy a ponerle, ahora, me aparece otra vez el menú, voy a poner la opción, B, la calificación del alumno, uno es, y aquí aparecen del uno, al diez, recuerden que puse calificación, el alumno, uno, uno, y así, y el último alumno tiene calificación cero, luego aparece otra vez el menú, elige una opción, y voy a elegir la opción, C, no, porque es ordenar y no lo he hecho, la opción D, para buscar una calificación, búsqueda de calificaciones, elige el número del alumno, voy a elegir el alumno diez, porque tiene calificación cero, y, me aparece, esta es la calificación del alumno diez, y me aparece un cero aquí, pónganle el, más adelante voy a poner para salir del menú, y hacer los cálculos, del promedio y todo eso, bueno, pónganle, para que se limpie la pantalla, esto, system, y entre comillas CLS, bueno, espero les ayude este video, y, esperen el, el, siguiente,